El erizo de las flores. Había una vez un pequeño erizo llamado Fluffy que vivía rodeado de flores y árboles. Fluffy era muy curioso y le encantaba explorar su entorno. Un día, mientras deambulaba por el bosque, encontró una flor extraña y decidió llevársela a casa. Cuando llegó a su madriguera, Fluffy se dio cuenta de que la flor no era una flor, sino un huevo enorme. Fluffy estaba emocionado e intrigado al mismo tiempo, y decidió quedarse a cuidarlo y ver qué pasaba. Pasaron los días y finalmente, el huevo se abrió. De él salió un pequeño pájaro con plumas tan coloridas como las flores que rodeaban a Fluffy. El erizo y el pájaro se hicieron amigos y se divirtieron juntos durante horas. ¿Quién hubiera pensado que un huevo podría convertirse en una amistad tan especial? Desde entonces, Fluffy aprendió que en el bosque siempre hay cosas nuevas e interesantes por descubrir, y que nunca se sabe lo que nos deparará el futuro. Fin.